Durante la jornada, especialistas trabajarán en la caracterización de la biodiversidad local, fortaleciendo las capacidades de las comunidades para el monitoreo y conservación de ecosistemas, y ampliarán las colecciones del Jardín Botánico José Celestino Mutis con especies amenazadas. Los resultados de esta expedición se presentarán en la Conferencia COP16 en Cali en octubre de 2024, destacando los logros de Colombia en conservación ambiental y reforzando su compromiso con la sostenibilidad. La iniciativa ejemplifica cómo la ciencia y la colaboración pueden promover un futuro sostenible. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.